Música Pandilla, hola Perdón, no hemos subido video Porque hemos estado un poquito ocupados Pero Ya que estamos ocupados Poquito Perdón que se vea medio extraño, pero es que la luz No me ayuda Mucho Hoy vamos a hacer algo Distinto Como pueden ver tengo muchísimas aplicaciones Hoy vamos a jugar con una de ellas Para ver que tan buena está Apenas he probado Yo creo que unos Tres, cuatro días Está padre Por lo que he visto Bueno, más bien por lo que he visto no Por lo que he jugado Está padre Me gusta mucho Pero si luego como que da una Una poca de flojera Este, jugar con esa Se llama Mayung Master Vamos a jugar Esta es la que les digo Se llama Mayung Master Ya llevo varios días jugándola Es un poquito adictivo Vamos a ir Amm Miren Ya terminé Este que dice Sala tradicional Esa de planta Apenas voy en esta que dice creación No he avanzado mucho Bueno Tiene un poquito Les enseño Les muestro más bien Algunos tienen Dos o tres estrellas Dependiendo Todavía no soy Todavía no soy muy buena en esto Miren Tienen muchos Por ahorita voy en el nivel Ochenta y seis Y es el que vamos a jugar hoy A ver que tan buena está Odio Lo que más odio de todo esto Lo que más odio de todo esto ¡Suscríbete al canal! 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 Leyendo en el cielo azul La señal del sol Lo nuestro es de navegar Eterno mar De noches estrellas nombrar Y así ubicar, ¿cuál es el lugar, el lugar? Away, away, destinos perseguir, descubriremos nuevas pistas hoy Away, away, la isla nuestra mantener, en mente siempre y así saber volver Away, away, exploradores somos y al decir, de los ancestros las hazañas, la cadena de seguir Away, away, destinos te paliés, la ecojaquilla, saber volver ¿Qué es cierto? Listo, ya ganamos ¡Ay! ¡Qué bien! Pero, ¿en cuánto tiempo me dice? Creo que no se alcanza a ver, no se alcanza a ver, no se alcanza a ver Bueno, no se alcanza a ver, dice que me tardé 2 minutos 47 segundos Creo que es mi mayor récord, ah, ahí dice, en tiempo Y mi máxima es de 7.429 En este nivel Sí soy malísima, creo Bueno, hasta aquí la voy a dejar Claro, mañana continuamos con otra cosa que quisiera mostrarles Nos vemos, bye bye ¡Aού eh, desaparecer! ¡Aoing! ¡Aoing, awe! Despinos perseguir